Pero ¿cómo se explica una contradicción en apariencia tan compleja? Simples, señores. Era necesario mantener a la oposición dividida. Ese era, o en eso consiste el juego de poder. El problema de esta ley no está en ponerle, liberarle impuestos en la fuente a los productos que van a importarse. El problema está, y esto no se lo va a decir nadie en ningún noticiero, ni se lo va a decir nadie en ningún programa, y difícilmente se lo digan en algún canal de YouTube, solo aquí. Y no lo vas a encontrar simplemente porque en algún punto de su trayecto, la marca HP decidió cambiar de modelo de negocio. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. ¿Pero qué es la plancha en sí? La plancha. Estaba en una gile, la monta. En conjunción con la policía. Bueno, mira qué pasa con el tema de las relaciones. Que darse un pase en la victoria es un símbolo. Este es un área la más terradora de la vida. Tengo la información de que lo dejan salir. No, yo no tengo. No tengo. No tengo. Si no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y que actives la campanita. Pero si ya te suscribiste y aún no has activado la bendita campanita, por favor, hazlo. No te imaginas qué tanto nos ayudas dentro de YouTube con esto. Así que activa la campanita. También puedes compartir nuestros contenidos. Puedes dar like y comentar. De hecho, te cuento que la persona o el usuario que tenga más reacciones en sus comentarios gana 500 dólares. Hay un cuento que tenemos que hacer para comprender el juego de poder en este momento en República Dominicana. Y para que se revele ante todos nosotros un antirrelato. Domingo Páez habló en un tuit que voy a colgar ahora mismo en sus pantallas para que lo lean. Habló sobre una relación en ese mismo juego de poder. Pero en verdad, él se quedó corto. Y lo que sigue justo ahora es el punto de partida que explica, por ejemplo, por qué Gonzalo Castillo, digamos, no ha sido tocado. A un punto de que se ha convertido en eso. En un intocable y ni qué decir de Danilo Medina. Aunque tenemos que precisar, sea dicha la verdad, de que a Miriam Germán, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, ganas no le faltan de que sea todo lo contrario. Pero, ¿cuál es el cuento? No sea impaciente porque ahora mismo lo voy a hacer. Dos empresarios, uno muy poderoso y conocido y el otro igual de poderoso, pero no muy renombrado. Y cuando digo renombrado no me refiero en este caso a que sea una persona de prestigio, sino que no se le cita mucho. Hasta un punto de que se puede aseverar que quizás usted nunca en su vida haya conocido ese apellido. Pero esos dos empresarios como buenos hombres de negocios se sientan un día justo antes de las elecciones, meses antes de, y se dicen, mira mijo, yo voy a apoyar a Danilo Medina y su proyecto continuista que se llama Gonzalo Castillo y tú vas a apoyar a Luis Abinader. Gana, quien es hoy día el presidente del país, y para sorpresa mía, se lleva al tren de gobierno al empresario que apoyó al candidato de la oposición. Algo que honestamente en su momento no pude comprender. Pero casi dos años después, y analizando las cosas en retrospectiva, caigo en cuenta de qué fue lo que en verdad ocurrió y cómo eso conecta directamente a la dupla Gonzalo Castillo y Danilo Medina. Sí, señores, era necesario que ese empresario entrara al gobierno porque era la forma de garantizar que Gonzalo Castillo y Danilo Medina no terminaran en prisión. Pero es bueno aclarar que estas gestiones del obismo para defender a Gonzalo y a Danilo no se dan por un pacto de caballero. No se dan porque exista un imperativo moral de ese empresario hacia ellos dos, sino que se da más bien para cuidar sus propios intereses, los de ese empresario y los de su socio que apoyó al candidato en ese entonces, Luis Abinader. Pero, ¿cómo se explica una contradicción en apariencia tan compleja? Simple, señores. Era necesario mantener a la oposición dividida. Ese era, o en eso consiste el juego de poder, porque a esos empresarios les es más rentable apoyar este proyecto de alianzas público-privadas que aunque si bien es cierto que ya Danilo Medina había dado los primeros picazos de la misma, la gran realidad es que ya Luis Abinader está en el poder. A la lógica de ellos, nada les es más fácil que simplemente apostar a la continuidad de quien ya está. Además, ¿le sale más barato? Porque para hacer que un candidato que está en la oposición llegue al poder, usted si es empresario, tiene que tirar del bolsillo. Pero en cambio, si su candidato es el que está en el gobierno, vamos a decir las cosas como son. No, usted se apalanca con los recursos del Estado. Una reelección siempre será más barata para el empresario que apoya al presidente que tratar de hacer que llegue al poder el que está en la oposición. Ahí le da más duro el asunto en el bolsillo al empresario. Por esa razón tan simple y básica, nada más fácil que apoyar la continuidad de Luis Abinader. Pero esa continuidad se garantiza como una oposición dividida. Y ocurre que el principal elemento hasta ahora que pudiese concitar una alianza es Leónel Fernández. Pero pasa que Leónel Fernández no haría esa alianza con Gonzalo Castillo. Pasa que muy difícilmente Danilo Medina se prestase para hacer esa alianza con Leónel Fernández. O al menos ese es el cálculo que han hecho esos empresarios. Y quiero que ustedes se detengan justo ahí conmigo. Los empresarios están apostando a que tener a Danilo Medina y Gonzalo Castillo fuera, libre, será un elemento que va a dificultar y hacer imposible una alianza con Leónel Fernández. Sin embargo, y aquí viene el punto. Sin embargo, eso no significa que a última hora sea así. Tendríamos que ver qué pasa, qué opera en la mente de un Leónel Fernández, de un Danilo Medina e incluso de un Gonzalo Castillo si se vislumbra que fruto de una alianza en efecto tienen la posibilidad de sacar a Luis Abinader y al PRM del poder. Simplemente no sabemos cuál va a ser la reacción de ellos. Ahora, los empresarios o más bien esos empresarios están apostando a que no existe manera humana en la cual Leónel se entienda con Gonzalo Castillo o que Danilo Medina venza ese resentimiento interno que él tiene hacia Leónel y se siente una vez más en una mesa de negociación. Pero también tenemos que advertir o recordar que Leónel Fernández tampoco confía ya en Danilo Medina. Así pues, yo me uniría a ese tipo de lógica que tienen esos empresarios. Y es por eso que ese señor está en el gobierno sirviendo de muro de contención a la voluntad que tienen Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán. Es ese empresario quien le dice al presidente, no lo meta preso, no permita eso, porque nosotros necesitamos esa oposición dividida, erosionada, fragmentada. Eso hace más fácil, señor presidente o presidente. De repente le dice Luis también de cariño, porque caramba, eso es lo que garantiza que nosotros sigamos en el poder. Quiero aclarar que ese empresario que está en el gobierno no es José Miguel González Cuadra. Porque en el caso de este último, repito, José Miguel González Cuadra, el asunto es tan peculiar y complejo que bien amerita un capítulo aparte. Otra cosa que una vez más voy a recordar, no estoy de acuerdo con la cacería de brujas en contra de exfuncionarios. No es que a esa gente no se le procese judicialmente, porque estoy totalmente seguro de que a muchos se les fue el filtro. Pero reitero, voy en pos de la presunción de inocencia. A esa gente hay que juzgarla y que sea un juez en un juicio de fondo el que decida si siguen libre o si van para la chirola. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto, nos queda mucho contenido. Un comentario de Adrián Lebrón y en la parte final les voy a revelar por qué no pueden seguir comprando computadoras HP. Ahórrense ese dinero y cómprenla de cualquier otra marca. Miren esa Mercedes-Benz año 2015 imponente en excelentes condiciones. Mañana voy a grabar en el interior, la voy a conducir para que la puedan ver. Precio final y de super oferta, $32,000 dólares. Mercedes-Benz año 2015, oigan bien lo que dije. Precio final, eso no es para que pidan rebaja, eso es para que se la lleven de una vez. $32,000 dólares Mercedes-Benz año 2015. Y me voy a Santo Domingo este ahora. Miren ese local que está ahí, es donde está actualmente la Fiscalía del Trabajo. Tiene más de 1,100 metros cuadrados. Es un local ideal para cualquier proyecto. Atención, arquitectos e ingenieros. No, miren eso. Qué amplio se ve eso. Más de 1,100 metros cuadrados en Santo Domingo Este. Es el local en donde está ubicada actualmente la Fiscalía del Trabajo. Tengo ingenieros, arquitectos con proyectos en carpeta a realizar. 1,100 metros que dan para cualquier cosa que tengas en mente. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Está abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC. La farmacia de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida gracias a ser solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar. Es el turno de Adrián Lebrón Oviedo y su comentario en Impolíticamente Correcto. Pero en la parte final, justo después, un servidor tiene un comentario más. Así que vámonos con Adrián y luego vuelvo en este mismo capítulo. Adrián Lebrón Oviedo para Impolíticamente Correcto. Desvelamos aquí la verdad sobre la famosa, la debatida ley sobre la liberalización de aranceles para producto de la canasta básica. ¿Qué es lo que hay detrás de esta iniciativa del gobierno? ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿Cuáles pueden ser los posibles efectos reales en el bolsillo de los dominicanos? Porque se supone que el gobierno está tratando de mitigar los efectos de la inflación. Los efectos de la inflación. La inflación es un problema macroeconómico que tiene una multiplicidad de causas. Pero cuyo efecto y consecuencia es el movimiento de los precios, el movimiento sin control de los precios, mientras los ingresos se mantienen fijos. Es decir, la inflación, un proceso inflacionario, los precios iban oscilando de arriba hacia abajo, mientras el salario, el ingreso de las personas se mantiene fijo. Por eso termina siendo uno de los problemas más acuciantes que puede enfrentar un ciudadano porque él tiene unos ingresos establecidos, pero cada vez que tiene que gastar el dinero resulta que se enfrenta con que lo que necesita vale más. Y el individuo con ingresos fijos no tiene cómo ajustarse, no tiene cómo acomodarse. Bueno, ¿qué está planteando el gobierno? El gobierno está planteando una ley para reducir aranceles a un sinnúmero de productos de la canasta básica. ¿Aranceles a qué cosa? Bueno, a materias primas que se utilizan para producir esos bienes, por ejemplo, el pollo. Usted dirá, el pollo se produce localmente. Aquí la República Dominicana es uno de los mayores productores de pollo de toda la Centroamérica. De los mayores. Ahora bien, el pollo hay que engordarlo. ¿Con qué se engorda el pollo? El pollo se engorda con maíz y con otros insumos. Esos insumos no son producidos localmente. Por tanto, hay que importarlos. Y si hay que importarlos, el precio internacional de ese insumo va a afectar el precio final del pollo. Se lo estoy explicando de una manera simple para que se entienda. Pasa lo mismo con el ganado. Aunque el ganado esté aquí pastando, usted necesita utilizar un sinnúmero de insumos para que el ganado engorde. El cerdo y todo aquello. Todos esos insumos que los animales consumen necesitan, tienen componentes importados. Incluso el propio arroz. Los fertilizantes son importados. Ah, las tierras son dominicanas. Sí, los agricultores son dominicanos. Sí, pues los fertilizantes y todo lo que hay que usar para cuidar el arroz, de que las plagas no lo dañen, son importados. Entonces, esos componentes, aunque en la mayoría de los casos tienen tasa cero, hay muchos renglones que todavía conservan cierto componente arancelario. Ahora, le voy a explicar algo rápido. Los aranceles tienen dos efectos. Los aranceles tienen dos efectos. El primer efecto arancelar es que persigue un arancel. La teoría del arancel es que funciona como mecanismo de protección. ¿Por qué mecanismo de protección? Bueno, porque si un producto producido localmente vale 10 pesos y usted trae un producto producido internacionalmente que vale 8, es posible que ese producto desplace al producto interno, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si usted le pone un 2% de arancel? Usted le pone un 2% de arancel. Cuando el producto ingresa, va a valer igual que el local. Debería valer igual que el local. Y ese, como va a valer igual que el local, usted va a poder decidir si es el extranjero o si es el local. Y ahí estarían en igualdad de condiciones. Con eso, usted protege de que las importaciones de un bien no vayan a dañar la producción nacional. Eso tiene otras implicaciones en el comercio internacional, el tema de la salvaguardia del antidumping que no vamos a explicar en este momento. Ahora, ¿cuál es el otro efecto que produce un arancel? El otro efecto que produce el arancel es un efecto de recaudación. Es decir, es posible que usted esté importando, las empresas locales estén importando un producto que no se produce localmente. Pero como se produce en una cantidad importante, el Estado le establece un arancel para captar impuestos por ese concepto. Luego de la entrada de la República Dominicana en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ha ido impulsando un desmonte de los aranceles destinados a las recaudaciones fiscales. Es decir, el efecto recaudatorio de los aranceles ha ido cediendo en pro del efecto de protección. Y por tanto, cada vez tiene menos justificación que usted mantenga niveles altos de aranceles simplemente para recaudar. Lo que se ha hecho es que se han sustituido esos impuestos que se cobran en las fuentes, en las aduanas, para impuestos internos. Lo que se le ha hecho es que a muchos de esos productos se le pone un impuesto selectivo al consumo para que, lógicamente, también tenga el mismo efecto de protección, pero ya no por el mero eco de ser importados, sino que a un producto selectivo al consumo se le pone a ese bien. Es decir, que pasa de ser un impuesto al comercio exterior a ser un impuesto de la comercialización interna de la economía. Ahora, ¿qué busca el gobierno reduciendo los aranceles? ¿Cuál es el problema de esta ley? El problema de esta ley no está en ponerle, liberarle impuestos en la fuente a los productos que van a importarse. El problema está, y esto no se lo va a decir nadie en ningún noticiero, ni se lo va a decir nadie en ningún programa, y difícilmente se lo digan en algún canal de YouTube, solo aquí, se lo está diciendo Adrián Lebrón, impolíticamente correcto. El problema de esa iniciativa es la estructura oligopólica del mercado interno dominicano. ¿Y a qué me refiero? A lo siguiente. En este país, el comercio de la mayoría de los bienes de consumo masivo está controlado por cuatro o cinco empresas, cuatro o cinco grupos, que son los responsables de producir o importar la mayoría de las cosas que usted se come. Usted sabe lo que van a hacer muchas de esas empresas, se van a juntar por ahí y van a decidir a qué precio se tienen que vender los productos luego del desmonte arancelario. Entonces es muy posible que la reducción de costo que van a tener las empresas por el desmonte arancelario no termine en una reducción del precio final al que usted y yo tendremos que comprar los productos. Y me explico, si se le rebanan a un producto 10% de arancel y el producto costaba 100 pesos, ahora debe costar 90. El grupo o los grupos que comercializan internamente, que distribuyen esos productos, se reúnen y deciden que la reducción no va a ser de 10, sino va a ser de 5, porque ellos no van a vender a 90, sino que van a vender a 95. Entonces el gobierno no tiene mecanismo para supervisar a todas las empresas, para obligarlas a aplicar esa reducción, tal cual como el gobierno se las redujo. Y vuelvo y les digo, el problema no está necesariamente en el arancel, está en las empresas mismas, porque las empresas de manera individual y autónoma deciden al precio final al que se le va a vender al consumidor, porque desafortunadamente aquí tenemos una institución que se llama Comisión de Defensa de la Competencia, que está haciendo muy poco. Ahí hay una hija del ministro del Interior, Chubasque, que es la presidenta de esa comisión, que debería ser la responsable de evitar que las empresas concerten los precios y no compitan. Entonces el problema aquí está en que esa reducción de costo, la producción del bien, no va a terminar, no va a repercutir en una reducción del precio final, por lo menos en la proporción de la reducción arancelaria. Si rebajan 10, es posible que solo las empresas rebajen 5, o rebajen 2, o rebajen 3, porque el mercado dominicano está controlado por pocos grupos y esos grupos deciden, esos grupos van a decidir a cómo usted va a terminar comprando un bien, porque ellos no compiten sino que ellos concertan y eso es ilegal. El gobierno debería decirle la verdad a este país y decirle que el grupo de las élites empresariales, a quien él apoya de manera irrestricta, se van a quedar con los beneficios de esa reducción arancelaria pero el consumidor finalmente no va a recibir ninguna disminución de precios porque esta élite es insaciable y este gobierno está con ella. Mire, prácticamente hasta el final de los tiempos. La marca HP ha sido, digamos, puntera durante ya muchos años en el sector de las computadoras y sobre todo las portátiles en donde destacó o destaca por encima de marcas como Dell en cuanto al diseño porque son computadoras que aunque son de oficina, tienen un diseño ambiguo que permite que usted se maneje con ese equipo en tono jovial, pero también permite que usted esté en oficina conservando el rigor. La diferencia de las Dell es que son laptops que son de oficina sí o sí. No hay forma en que esa computadora adquiera un tono más jovial. A mí en particular siempre me ha gustado HP por eso. Pero cuando comencé este proceso a nivel empresarial, cuando se amplió las oficinas, me tocó comprar muchas computadoras de distintas marcas, pero para oficina siempre compraba HP. Pero un día me percaté de que estaba haciendo esas compras por tradición. En mi top of mind, HP era lo mejor. En mi mente había un sesgo favorable a esa marca dictado por la costumbre y cada vez que iba a comprar una computadora, yo solo veía modelos de HP. Pero con el tiempo y sobre la base de la práctica y de la compra de muchas otras máquinas también, máquinas por ejemplo que me solicitaban mis empleados de otras marcas y que uno para complacerlo accedía, ¿no? Porque caramba, me pude percatar de que en efecto marcas que yo ni siquiera conocía, marcas para nada sonoras, no solo tenían un buen rendimiento, sino que el mismo era mejor por la milla que las HP. Y me preguntaba, ¿pero cómo era posible que marcas nuevas en el mercado representasen o garantizasen un mucho mejor rendimiento que una marca ya consagrada? Para mí eso era una sorpresa y no tenía la explicación al vuelo. Pero ya con eso en la cabeza y pendiente a tener que buscar una respuesta, un día caí en cuenta de algo que pasaba muy a menudo en mi computadora HP que no pasaba en otras computadoras o laptops de otras marcas. Y es el constante interés que exhibía el software de HP instalado en mis computadoras por el tema de los datos personales. Ahí fue cuando me aterricé y se abrió aquello ante mis ojos. Señores, HP se ha convertido más bien en una marca que está comercializando y haciendo dinero con la data, ya sea datos personales, datos de consumo, datos de lo que sea que se pueden obtener a través de la laptop o incluso a través de sus impresoras. Ese interés que tiene HP por recolectar datos tuyos, tú no lo vas a encontrar en laptops de otras marcas. Y no lo vas a encontrar simplemente porque en algún punto de su trayecto la marca HP decidió cambiar de modelo de negocio. Y ya el asunto no se trata de fabricar computadoras que te garanticen a ti un mejor rendimiento en la oficina, no. Ya el asunto se trata de fabricar computadoras para tenerlas como pretexto, para recolectar información tuya. Y en ese proceso terminaron entonces descuidando la calidad de sus equipos. Y eso es lo que ha hecho entonces que ahora cualquier computadora, cualquier proyecto de marca nueva exhiba un rendimiento que haga que HP quede a deber cuando se le compara. Llegado a este punto, es ya totalmente claro, entendible, por qué dije al principio no comprar computadoras HP. Por dos razones. Porque ya no son de las mejores en cuanto a rendimiento. Y la segunda es porque están comercializando con nuestros datos. Y por eso es la constante exhibición o petición por cualquier quita metapaja de tener que colocar un correo electrónico en su sistema. Para ello es comenzar con ese tema de la recolección de la data que se puede dar a través de la trazabilidad de cara a tu correo electrónico. Que ahí es donde comienza el gancho para construir todo un universo de metadata en torno a usuarios que dejan de ser anodinos para tener nombre, apellido y ubicación. El rendimiento y la calidad de HP ha caído tanto, señores, que cualquier marca se la lleva en calidad. Así de simple. Por eso, les reitero, no compren computadoras o laptops HP si usted lo que está buscando es un equipo que aguante fuerte, le dé rendimiento y que respete su privacidad. ¡Gracias!